Buenas noches y bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar toda la actualidad de Canarias y por supuesto del municipio en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día que ha marcado toda la actualidad, tiñéndola de violeta por esas huelgas, esos paros y esa manifestación que ha recorrido Canarias, España y una convocatoria también internacional. Como decimos, una marcha que se ha celebrado a lo largo de todo el día, con paros convocados también en el ayuntamiento de Mogán, donde se realizaba un paro de dos horas a lo largo de la jornada y donde se ha leído un manifiesto en el que ha recordado la alcaldesa Onalia Bueno, no solo la importancia de este día y de visibilizar así el papel de la mujer, sino también la histórica lucha del movimiento feminista. Manifiesto huelga del 8 de marzo del 2018. Juntas somos más. Cada 8 de marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo la que consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas. Las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, las que combatieron al colonialismo y las que fueron parte de las luchas antiimperialistas. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente. Queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando. La sororidad es nuestra arma. Es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa. Hoy, 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la huelga feminista. Nuestra identidad es múltiple. Somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano. Trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y no sabemos lesbianas, trans, bisexual, inter, queer, hétero. Somos las que no están. Somos las asesinadas. Somos las presas. Somos todas. Juntas, juntas, hoy paramos el mundo y gritamos basta. Un día para visibilizar el papel de la mujer en la sociedad. En el caso de la política, por ejemplo, en Gran Canaria hay solo tres mujeres. En este caso, Onalia Bueno es una de las alcaldesas de los tres municipios en Gran Canaria. De los 21 que están al mando una mujer. Solo tres de 21 municipios. La concejala Tania Alonso tenía una entrevista hoy aquí en Radio Televisión Mogán para contar cómo se encuentra el papel de la mujer en el municipio y también ofrecer claves de lo que actúan en su concejalía. Bueno, desde el área de igualdad que está dentro de la Consejalía de Política Social, que es la que dirijo de alguna manera, pues lo que se trabaja con la mujer, aparte de la atención a lo que son las víctimas de violencia, a los menores. Tenemos un equipo que está conformado por una psicóloga, por una educadora social, por una trabajadora social, una abogada y atendemos todos los casos que nos puedan venir. Pero esa no es solo nuestra función. Nosotros hacemos también funciones de prevención. Nos acercamos a los centros escolares a hacer talleres de prevención de la violencia. Y con respecto también a lo que es hablar de la igualdad, también trabajamos. Mañana mismo tenemos un encuentro por los buenos tratos, que es el resultado de un trabajo previo con los centros escolares. Porque en nuestra política lo que sí tenemos muy claro es que hay que trabajar la igualdad desde los más pequeños hasta los más mayores para ir inculcando precisamente esos valores que, aunque se han dado grandes pasos en respecto a la igualdad, todavía hay mucho camino por andar. Entonces, cierto es que nosotros realizamos actividades, tenemos programas durante todo el año y cada dos meses hacemos actividades concretas para reforzar los valores y, de alguna manera, también empoderar a la mujer. Porque lo que está claro es que seguimos estando, desgraciadamente, en una sociedad mayista y de ahí que, por ejemplo, hoy el Ayuntamiento de Mogán y el Grupo de Gobierno apoyara lo que es todas las acciones para hacer el parón. El Ayuntamiento de Mogán, por ejemplo, se ha hecho un parón de dos horas en el que muchas mujeres se han sumado a ese parón precisamente porque vemos que todavía hay datos que manifiestan como hay una desigualdad salarial en cargos iguales. O como hay muchas profesiones que están feminizadas. En una entrevista hoy en Radio Televisión Mogán, la concejala de Políticas Sociales, Tania Alonso, destacaba el papel de algunas mujeres que se encuentran trabajando como camareras de piso en unos trabajos que la mayor parte lo hacen mujeres. Ellas denuncian su situación laboral, como por ejemplo hoy en un parón realizado delante de uno de los hoteles por los sindicatos de comisiones obreras que han cogido un parón para simbolizar este momento en el que una de las compañeras, Elisa Guerra, de las trabajadoras, denunciaba la situación de precariedad. Tenemos el derecho a tener un sueldo digno igual que ellos y no lo entiendo el porqué, la verdad. Es muy importante, es diferente, ya estamos ya cansadas de la precariedad laboral que hay, ya es indignante, es indignante y no entendemos el porqué. Si trabajamos tanto como hombres tenemos la misma capacidad para estar en una presidencia, en una secretaría de tanto cargo y también tenemos derecho a cobrar lo mismo. No lo entiendo, quiero que me lo expliquen. Yo espero que hoy, si nosotras paramos, se para el mundo. Pues yo creo que hoy es el día nuestro, en el que tenemos que los hombres y más bien los que están arriba, que son políticos, que nos vean, que nos escuchen, que vean el trabajo de nosotras, el trabajo de todas esas personas que están trabajando limpiando casas por un euro, por un euro. El parón y la huelga no han sido las únicas actividades que se han podido realizar. Hoy también en Gran Canaria estaban convocadas una manifestación y además otras actividades como el bicipiquete feminista a partir de las 9 de la mañana. También se celebró una comida en San Telmo y a las 7 estaba convocada esa manifestación en San Telmo con dirección a la plaza de Santa Ana. Un 45% del seguimiento de la huelga ha sido por parte de las profesoras de Canarias y un 60% entre las alumnas, según han informado, desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias. Mañana sabremos más datos de cómo se ha seguido esta huelga. Les informaremos en esa primera edición del informativo. Y vamos ya con otros asuntos de actualidad porque la Codmac ha desbloqueado la escuela de Arguineguín, un proyecto que se encontraba bloqueado desde hace varios meses. Y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, informaba de que de la desestimación de la legación presentada por Nueva Canarias y de la luz verde al uso del suelo destinado al proyecto de la escuela infantil de Arguineguín. La regidora municipal asistió a la ponencia para defender la propuesta del nuevo centro educativo en esta Codmac que había tumbado la alegación de Nueva Canarias. Hoy el gobierno de Canarias, junto con el ayuntamiento de Mogán, se ha desbloqueado lo que es el suelo de la escuela infantil aplicando el artículo 47, que es la suspensión de las normas subsidiarias, para darle una cobertura dentro del urbanismo a lo que es esa parcela donde se va a ubicar la escuela infantil y las aulas de infantil del ALSEIP del Playa de Arguineguín. Con eso continuamos con la tramitación del expediente. Lo siguiente va a ser la mejora y el acondicionamiento de lo que es la parcela en sí para la futura instalación de la propia estructura de lo que es la escuela infantil y sí reseñar una cosa, es decir, dentro del expediente, del retraso del expediente, entre otras, pues la alegación que, por uso y costumbre, que nos está acostumbrando la concejal de Nueva Canarias para intentar retrasar y obstaculizar, que no lo consigue, por supuesto, la gestión de este grupo de gobierno, pues precisamente el gobierno de Canarias le ha tumbado la alegación ya que no tiene base jurídica sólida como para haberla admitido. Y hasta el 11 de marzo se va a celebrar la Feria Internacional de Turismo más importante. Hablamos de la ITV, la Feria Internacional de Berlín, a la cual se han desplazado parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Mogán. El concejal Menzey Navarro y la concejala Alba Medina han sido desplazados hasta allí para promocionar Mogán como un destino turístico y único y también promocionar la nueva infraestructura que conecta el Paseo de Anfi con la Playa de las Marañuelas. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. Para mañana viernes se esperan intervalos nubosos en las vertientes sur y oeste de las Islas de Mayor Relive, en Lanzarote y Fuerteventuras. Pocas nubes por la mañana tendiendo a claros, después y en el resto despejado y se espera que el viento sople con bastante fuerza por la tarde. En Gran Canaria poco nuboso ha despejado con algún intervalo en el suroeste durante las primeras y últimas horas. Temperaturas en ascenso más acusado en el interior y en mitad nordeste. Viento del suroeste flojo más intenso en vertientes suroeste y noreste mientras predominan las calmas en costas suroeste y nordeste. Tendencia a intensificarse durante la mañana principalmente en cumbres y vertientes sureste y noreste en donde habrá rachas fuertes y tendiendo a disminuir al final del día. Y para mañana viernes 9 en el municipio de Mogán se esperan temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 24, la temperatura sigue en ascenso. Los cielos van a estar totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde con el avance informativo contándoles toda la última hora de Canarias y por supuesto de su municipio. Nosotros le dejamos ahora con los compañeros de Territorio de que le van a contar también la última hora de esa unión deportiva Las Palmas. Hasta mañana. ¡Gracias!